ellos no van a dar el brazo a torcer y hasta que no cambien supuestamente dicen ellos el concilio vaticano segundo y la misa no busordo ellos no van a unirse a la iglesia de roma no totalmente están de alguna manera unidos suelen rezar por el papa y todo esto pero están en esa situación irregular entonces tienen muchas cosas buenas pero también hay ciertas cosas que no están bien que no es también que son malas cuál es su opinión acerca de la fraternidad san pío décimo están en comunión con el papa gracias por tu pregunta en relación a la fraternidad sacerdotal san pío décimo pues mi opinión es que ellos no están y bueno eso no es una opinión vamos al objetivo ya a la parte objetiva ellos están en una situación irregular no están en plena comunión con el papa repito no están en plena comunión con el papa pero tampoco están excomulgados están en una no plena comunión se entiende así esa es una forma irregular de estar en la iglesia y que tienen que solucionarlo están todavía en diálogo y todo esto pero mi opinión es que ellos no van a dar el brazo a torcer y hasta que no cambien supuestamente dicen ellos el concilio vaticano segundo y la misa no busordo ellos no van a unirse a la iglesia de roma no totalmente están de alguna manera unidos suelen rezar por el papa y todo esto pero están en esa situación irregular entonces tienen muchas cosas buenas pero también hay ciertas cosas que no están bien que no están bien y que son malas en conclusión por ejemplo el rechazo del concilio vaticano segundo el rechazo de la misa no busordo y hablar mal de la iglesia después del concilio vaticano segundo hasta en los santos no aceptar el cuarto misterio del santo rosario no aceptar la devoción a la divina misericordia no el con la coronilla de la divina misericordia y otras cosas más entonces si tienen cosas malas otras cosas buenas que son como custodios de la tradición excelente pero que a veces se tergiversan a ver atención ellos se encuentran en una situación irregular a ver por ejemplo el no creer en la colonización de un santo el no creer en un concilio en no creer en algo tan importante como es una ley litúrgica entonces es irse en contra de una verdad de la iglesia definitiva pero no dogma atención a esto no es un dogma pero es una verdad definida por la iglesia por ejemplo la canonización de un santo no y entonces lo que sucede allí es que dentro de las penas de la iglesia se encuentra que aquellos que se van en contra no del dogma porque eso sería herejía y habría excomunión como no hay excomunión porque no se van en contra de un dogma pero se van en contra de una verdad creída por la iglesia entonces ellos se encuentran en una no plena comunión y tienen unas penalidades dentro de esas penalidades está por ejemplo que las misas que ellos celebran son ilícitas si son ilícitas no podemos asistir a sus misas normalmente a menos que el papa diga bueno en ese momento las las aceptamos podemos hacer esto como por ejemplo ocurrió en el año de la misericordia que permitió las confesiones y el papa no ha dicho nada parece que eso todavía continúa pero permitió confesiones y matrimonios no misas sino el matrimonio del sacramento solamente entonces se entiende hay ciertas penalidades porque no están en plena comunión si estuvieran en plena comunión pues ellos ellos los papas y los obispos recomendarían ir allá entonces cualquier persona que por ejemplo cae en algo parecido a esto por ejemplo una verdad definida también por la iglesia podría ser que solamente las mujeres perdón que solamente los hombres pueden llegar a ser sacerdotes es una verdad definida por san juan pablo segundo entonces si es que alguien va en contra de esto no está excomulgado de la iglesia está en una situación irregular porque no está en plena comunión con la iglesia está en una situación de no plena comunión con la iglesia y tiene sus penalidades también el obispo debería hacerse cargo y decir usted tiene esas penalidades dentro de las penalidades que propone el derecho canónico está por ejemplo que no puede estar en cierto cierta jurisdicción se le puede quitar por ejemplo si es un sacerdote religioso el hábito o ciertas facultades no entonces esto es a lo que se refiere con esta cuestión de no plena comunión no son ciertas personas que no van en contra del dogma pero sí en contra de una verdad establecida por la iglesia se entiende y esa es la situación de la fraternidad sacerdotal san pio décimo